El establecimiento Les Cots de Lloverola dispone de piscina exterior de temporada y se encuentra en Lloverola, a 43 kilómetros de Mandresa. Cardona está a 27 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito en las instalaciones. El alojamiento tiene terraza y zona de estar y de comedor. Algunos alojamientos incluyen televisión de pantalla plana y reproductor de DVD, y la cocina está provista de lavavajillas. Hay baño compartido con bidet y secador de pelo en todos los alojamientos, y se ofrece horno, cafetera y ropa de cama. El establecimiento Les Cots de Lloverola cuenta además con barbacoa. El alojamiento Les Cots de Lloverola se halla a 48 kilómetros de Roca y Aura. El aeropuerto de Reus es el más cercano a Les Cots de Lloverola y está a 85 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.